¿Pero cómo puedes ser tan porfiado? Dicidora, por favor, no es de porfiado. Tomé una decisión. Tomé una decisión, me voy a declarar culpable y punto. ¿Pero por qué? Si el abogado dijo... Me da lo mismo lo que haya dicho el abogado. Es una decisión personal y te pido que por favor, por favor la respetes. Tú no entiendes. Tú no entiendes nada. ¿Qué es lo que no entiendo? A ver. No entiendes. Que cuando yo pienso en ti y en mí, pienso que quiero estar contigo hasta el final. Pienso que con la única persona en el mundo con la que yo tendría un hijo, es contigo. Entonces, por ese hijo que yo te quiero dar, tú serías capaz de cambiar tu decisión. ¿Estás embarazada? No, no es eso. ¿Cómo entonces? ¿Cómo entonces? ¿Esto es tan raro? ¿Te parece que quiera tener un hijo contigo? No, no, no es eso. Pero de verdad no entiendo que uses la posibilidad de un hijo para tratar de que yo cambie opinión. Yo no estoy haciendo eso. ¿Cómo puedes decir una cosa así? ¿Por qué? Prisiora, si tú nunca quisiste tener hijos. A ver, te estoy hablando en serio. Dime, ¿qué tengo que hacer para que tú me creas que yo sí quiero tener una familia contigo? para que me creas que lo que siento por ti no lo he sentido nunca por nadie. Para que me creas que no sé qué voy a hacer si te meten preso. Dime, ¿qué tengo que hacer y yo lo hago? Dímelo, por favor. ¿Por favor? Nada, nada, no tienes que hacer nada. Yo te creo. Te creo. ¿Entonces por qué no dar la pelea? Porque no puedo. De verdad no puedo. Yo te amo. Pero yo no soy un buen candidato para ser padre de nadie. De verdad. No me hagas estas bromas, Pedro. No te estoy bromeando, Claudia. No te estoy bromeando. A ver. Mira, me ha pasado todo este tiempo primero no entendiendo lo que me pasa, después negándolo y... Y bueno, y ahora te lo digo porque... porque ya no aguanto más. O sea, tú dices que no hay gente que te quiera, que no te valoran. O sea, el que piense eso es un imbécil porque... porque yo te amo, Claudia. ¿Qué piensas? Nada. Dime qué es lo que piensas, Claudia. Ya te dije nada. A ver, espérate. ¿Te pedí un favor? ¿Olvidemos lo que te dije? Sí, olvidé. Ya lo dijiste, Pedro. No, no, es que es una estupidez. Es una estupidez. O sea, enamorarse de la mía. Es una burra. Sabes que yo estoy medio mareado. Voy a... Voy a ir a tomar aire, ¿ya? Ya, nos vemos después. Bueno, este nuevo capítulo ha llegado a su fin y despedimos a toda la fauna chilena. Chao, 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 chao. A ver, un momento, un momento. Me dicen que el festival de Mona Sarli aún no termina. A ver, aló, aló. Parece que es una pitanza. Aló, por favor, contesten. No es ninguna pitanza, Gabo. Esta vez sí soy yo tu esposa. Y llamaba para decirte que esta noche no te molestes en volver a la casa. ¡Uuuh! 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 Ay, se quedó dormida como una princesa. Vaya, me da no sé qué, como que, no sé, tan chiquitita en su pieza sola. ¿En serio? A mí no me da nada, fíjate. Porque yo me cohibo cuando ella está ahí y nosotros nos ponemos cariñosos. Mmm, ¿y tú te quieres poner cariñoso ahora? Mmm, no solo eso. Ay, es que lo de ayer estuvo tan lindo. estuvo tan lindo que hoy día te quiero hacer una propuesta. ¿Ah? Como una muestra de confianza, quiero cumplir con tu fantasía sexual. Estoy dispuesta a todo. Quiero hacer todo lo que tú quieras. ¿Lo que yo quiera? Pobrecito, 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 a ver. Silencio, por favor. Silencio en el estudio. Silencio, por favor. Silencio. De verdad, no entiendo nada. No entiendo nada, de verdad. Por favor, no hagan pitanzas. Mira, que unos amigos de la radio me contaron que terminaron muy mal con todo esto. Por favor, no hagan pitanzas. Gracias. No, Gabo, esta vez sí soy yo tu esposa, ¿no me reconoces la O? ¿Ah? O después de 10 años de casado me vas a decir que no te diste cuenta que esa otra pelotúa que llamó no era yo. A ver, perdón, no entiendo. Entonces, ¿quién llamó? ¿Aló? ¿Aló? Marcia, Marcia, ¿me escuchas? Sí, por desgracia te estoy escuchando. Mire, si no fuera porque te estoy viendo, pensaría que no eres tú. Marcia, o como te llames, vamos a dejar este suspenso para más adelante, ¿ah? Porque el tiempo en la televisión vale oro. O sea, me importa un huevo lo que pase en la televisión. Yo lo único que te quiero decir es que tú a esta casa no vuelves, ¿entendiste? Bueno, yo creo que la señora se equivocó de programa. estaba buscando la dimensión desconocida. Eso es en otro canal. Esto de tener dos mujeres me tiene muy confundido, ¿ah? Bueno, vamos a despedir este programa y cualquier cercanía con la realidad es mera coincidencia. Hasta luego. Chau, 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 chau. Estamos fuera, estamos fuera. Cuñada mía, ¿qué quieres que tu mujer nos cague, weón? ¿Qué pasa? Hacerme esto tú, ¿cómo pudiste hacerme esto tú, weón? ¿Cómo pudiste hacer que una mujer llamara y se hiciera a pasar por mi esposa? Weón, ¿qué querés que haga, weón? ¿Ah? ¿Que nos demanden por las acciones matonescas de tu mujer? Oye, mi mujer no le pegó, que te quede claro, weón. Ahora entiendo cómo sacan el rating de nuestros programas, weón, con estos escándalos de pacotillas. Oye, vieja, vieja, ¿sabes qué? Yo prefiero tener rating que estar demandado. Oye, weón, nos estamos tratando de salvar, weón, de salvarte a ti, tu pellejo, weón. Claro que con la desatinaz de tu mujer, weón, lo único que te queda, weón, es encomendarte a San Pancasio, weón. Oye, mi rosario. A ver, Jaimito, devuelveme el rosario, weón. Pero, ¿cómo se te ocurre pedirte una cosa así, weón? Pero, ¿qué tiene? O sea, tú me dijiste que iba a cumplir con mi fantasía. Ok, con tu fantasía, weón, pero no con tu degeneramiento, con tu depravación. Pero, ¿cómo de degeneramiento? Si no es nada del otro mundo tampoco. no es nada del otro mundo, pero fíjate que pensar eso me han... Ya, pero ya, ya, bueno, o sea, si tú no quieres hacer nada, está bien, pero tú empezaste con este asunto. Además, hay muchas parejas que lo hacen. Ay, hay muchas parejas que lo hacen. Sí, parejas abiertas de mente. O sea, hay que hacer algo más abierta que abierta de mente para hacer una cosa así, weón, tenés la mente de alcantarilla. O es que, ¿acaso tú hacías esto con la Florencia? Ya, ¿por qué hay que meter a la Florencia en esta cuestión? Ok, ok, no metamos a la Florencia en esto, pero yo te voy a aclarar algo, ¿ah? Que yo quiera cumplir tu fantasía no significa que me voy a convertir en una puta, weón, en un, no sé, en un objeto, en un extraterrestre. Yo soy tu mujer y soy la madre de tu hija y eso tenés que respetarlo. ¿Dónde voy? Voy a dormir con mi hija. ¡Brabado! ¡Marcia! 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 ¡Ándate, Gabriel! ¡Marcia, ábreme por la cresta! ¡Ábreme! ¡Ah! ¡Mira, yo no soy como tú! Yo siempre digo la verdad, así que te lo vuelvo a repetir, no quiero que te vuelvas a aparecer por esta casa, ¿entendiste? ¡Monigote asqueroso! ¡Marcia, no soy pendeja por la cresta! ¡Ábreme! ¡Ándate, Gabriel! ¡No quiero que despiertes al Tobías, por favor! Pero si no me voy a ir, esta es mi casa, weón, ábreme, no me vas a echarle... ¡No me vas a echarle! ¡No me vas a echarle! ¡No me vas a echarle! ¡Marcia, ábreme! Yo no sabía lo que iba a pasar, weón, no sabía que se iban a hacer pasar por ti por la cresta. ¡Ah, no! ¿Entonces por qué no dijiste nada cuando llamó esa mujer? ¿Por qué no dijiste que no era yo para mí como una rachada, como una estúpida que le pide perdón a esa otra imbécil por la cresta? ¡Ustedes no tenían derecho a hacer una cosa así conmigo! Oye, te recuerdo que tú empezaste con esta cuestión. Tú fuiste a pegarle un chachazo a esa mina. ¿Ah? Ahora por tu culpa todos estamos bailando esta cueca. ¿Sabes qué, señor? Yo estaba casada con un hombre justo, un hombre de principio, no con un periodista de pacotilla, retorcido, imbécil, hipócrita. ¿Así que eso pensáis de mí? ¿Ah? Sí, eso pienso de ti. ¡Marcia! 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 ¡Ya vol! Disculpa, se me quedaron las llaves ¿No las has visto por ahí? Aquí están Gracias Tú ya me dijiste todo lo que me tenías que decir, ¿no? Sí Traidor ¿Qué te pasa a ti? Oye, me dolió, ¿eh? Me alegro, de eso se trata Que te duela O sea, que te quede claro que si no estuviera embarazada te tiro ahora mismo al piso y te saco la chucha, güey Por chanta, por mentiroso, por traidor, por mal amigo, güey A ver, Claudita, yo solamente te confesé que estaba enamorado de ti Oye, pero parece como si te hubieras estafado Es que eso es justamente lo que eres Un estafador, un mal amigo de lo peor O sea, a ti te parece que es muy agradable, güey, darse cuenta de un día para otro Que la única persona en el mundo la que confiaba y ciegamente te ha estado mintiendo todo el rato A ver, Claudita, esto no es mi culpa Ahora me quedan claras tantas cosas ¿Tú me vas a decir que todas las veces que tirábamos, tú te estabas pasando rollos todo el rato? ¿Qué querís, pues? Es esperable, ¿no? Oye, cualquier otra muñeca estaría muy halagada de tu posición ¡Halagada, güeyón! ¿Por qué? ¿Por haberme mentido? ¿Por haberme jugado chueco? O sea, ahora me doy cuenta de tantas cosas, güey ¿Cómo podés ser tan güeyona? O sea, ahora me doy cuenta por qué siempre estaba ahí basureando a Tadeo Por qué siempre lo trataba ahí de palote No me daba esos recados, güey Hasta incluso le dijiste que se alejara de mí Tú quisiste separarme de Tadeo Y eso se llama traición, güey Ay, no, 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 Claudita Eso se llama defender lo propio No, a ver, perdona O sea, yo no soy propiedad tuya ni de nadie O sea, tú lo que estabas haciendo era luchar por tus propios intereses pasando por alto lo que yo quería Y eso, Pedro, no es amor de ningún tipo Eso se llama egoísmo Puta Ya, disculpa, oye Ya, si tanto te molestó Yo ahora necesito saber qué es lo que va a pasar ¿Ah? No sé No sé lo que va a pasar O sea, te juro que yo no tengo cabeza para pensar Estoy raja, Pedro Lo único que quiero es dormir, así que por favor, déjame tranquilo Chao A veces uno tiene planes Buenas tardes Buenas tardes Necesito algunas cosas Cuerdas Cinta de embalaje Una sierra Pero que corte algo duro Como metal O hueso Sacos Y... Una pala Perfecto Pero a veces pasa que esos planes Hola Hola Quiero unas esposas, por favor Ya, tiro Ah, estupendo Deme otro par Bueno No sabemos dónde nos pueden llevar Hola, buenos días Hola, buenos días Necesito uno de esos aparatos de descarga eléctrica, por favor Para defensa personal Lo que pasa es que soy una persona muy sola Perfecto, para usted Sí Gracias Vamos Algo así es lo que necesitas No, esto está perfecto Genial Y quiero ese también Ah, el bastón de feras Sí Permiso Sí, no, no Estupendo Los llevo los dos Muchas gracias ¿Por qué? Hasta luego ¿En serio, viejo? ¿En serio la Sofía te mandó al diablo por pedirle eso? O sea Me quedo mirando como si fuera, no sé, psicópata Perdóname, pero que yo sepa no es nada del otro mundo No sea, qué raro, viejo Yo pensé que la Sofía era más open mind, po, guán No sé, cuando me lo imaginaba tirando contigo, guán No sé, me la imaginaba, me la imaginaba, po, guán Ahí hay camasuchas del A a la Z, po, viejo, una guerrera Aparte que era deportista, no era deportista cuando pende eso A ver, pera, pera, pera Tú me imaginas tirando con la Sofía Ay, bueno, ya, dime que tú no te imaginas Ve tus amigos tirando con sus señoras, guán Con sus amigos, qué sé yo No, guán No Bueno, ya, ya Yo pensé que tú eras más open mind, po, guán Pero parece que Puede, parece que no, po, guán Parece que Está igual que yo últimamente, guán Últimamente, viejo Todas mis ideas liberales, guán Se me están yendo al diablo, guán ¿Qué pasó? ¿Seguió enrollado con la Claudia? No, tan solo eso Bueno, le conté, po, viejo Le dije que estaba enamorado de ella, guán ¿Sí? ¿Y ahí qué te dijo? No, aparte de dejarla para adentro, nada, viejo Pute mal, no sé, guán Sé que Yo no tengo idea de nada, viejo, pero Todo esto me Me tiene muy mal, guán Muy mal No hay forma de que Daniel quiera dar la pelea en este juicio No ¿Pero qué tiene ese bueno en la cabeza? O sea, ¿pero por qué? ¿Por qué se entrega así, tan fácilmente, sin pelear? Porque cree que tiene la culpa Porque siente que tiene que pagar Y porque Porque cree que no tiene ninguna razón Para salir adelante Perdóname, pero la relación que La relación que tienen ustedes dos No es lo suficientemente importante como para Querer salir adelante ¿Sabes que yo no sé si debería estar hablando esto contigo? Mire, a mí no me va a dar un ataque al corazón Si me dices que estás enamorada de ese hueón Está bien Pero yo, de verdad, pensé que lo de usted era Importante, como... Bueno, yo también Pero parece que no es tanto como para... Como para cambiar de idea ¿Interrumpo algo? ¿O puedo presenciar esta reconciliación matrimonial? Estábamos hablando de ti ¿De mí? Pero por favor, qué aburrido O sea, ¿por qué mejor no hablan de cómo recuperar su lindo matrimonio? ¿Ah? ¿O de cómo puedes acompañar al Isidora cuando me vaya a preso? Isidora, si necesitas algo, me avisa No, 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 por favor, sí Claramente el único que sobra aquí soy yo Yo voy a... Daniel ¿Qué te pasa, hueón? ¿Qué querís? ¿Por qué no dejás de ser un pendejo, hueón? ¿No te das cuenta que la Isidora está preocupada por ti de verdad, hueón? ¿Ya, hueón? ¿Y vos viniste a consolarla, acaso? Piensa lo que queráis, hueón Juta ¿Qué vio la Isidora en vos, hueón? ¿Algo tiene que haber visto para querer tener un hijo conmigo, pues, hueón? Ay, mamá, no sé qué quiere la Marcia ¿Qué pretende echándome de la casa? ¿Quiere arreglar alguna cosa? No sé ¿Y dónde dormiste? No sé, en el primer hotel que encontré ¿Ah? Y tuve la mala suerte Que más encima el portero me reconoce Me dice Ah, ¿era verdad que es un mujer le echó de la casa? Linda la cuestión, ahora estoy en boca de todo Bueno, pero ese es el precio de la fama, mi amor Pero usted no debería ir a dormir a cualquier lado, pues Dígame ¿No tiene un amigo que lo pueda alojar? Mire La estuve tratando de llamar a su celular No la encontré, no me contestaba Es que en la noche yo lo apago Sí Mire, yo ni siquiera me podía ir a su casa Porque no siquiera sé dónde vive Mamá, ¿sabes qué? Mi vida, mi matrimonio está hecho un desastre, de verdad Yo quiero muchísimo a la Marcia La amo Pero no entiendo a las mujeres Esto me pasa con todas las relaciones Trato de ser corté Trato de ser muy amable Pero no sé, pasa todo lo contrario Mire, terminan siempre abandonándome Siempre, no sé por qué Gabriel, tú no tienes la culpa De que la Marcia no sepa lo que quiere Antes te echaba en cara de que eras demasiado idealista Y ahora lo echas de menos Pero no es tu culpa, hijo Eso no quita que estemos separados con mamá Sea o no sea culpable Yo no entiendo por qué siempre terminan abandonándome Dígame usted ¿Por qué? ¿Qué? ¿Y a qué? ¿Qué? ¿Lo que escuchaste? ¿Qué ella quiere tener un hijo conmigo? No, no te creo Ella nunca ha querido tener hijos, weón Bueno, a lo mejor cambió de opinión ¿Por qué sigue esto, weón? Primero me quitai a mi mujer Y ahora andai inventando weás Para meterme en la cabeza Yo no estoy inventando nada ¿Ah, no? No Mira, dudo que ella quiera tener un hijo contigo Y si te lo dijo Seguramente lo hizo por pena Por todo lo que te ha pasado Puede ser Pero la única manera de saberlo Es preguntándole a ella Anda Pregúntale si quiere O no quiere formar una familia conmigo ¡Pedrillo! ¡Hola! Florencia, qué bueno es ¿Cómo estás? Pasa, pasa No tan bien como tú Estás re, que agujena Quería un café ¿Vas a enfocir un yogurcito? No ¿Qué haces aquí con el yogur? Oye, qué linda que estás ¿Y estas cosas? Te fuiste de shopping No, no, no las toqué Son para un arreglo ¿Un arreglo? En mi vida ¿No las toques? Ya Esta es la otra opción Son un par de millones más Pero realmente vale un grano Tiene cinco... Dime si es verdad lo que me dijo ese hueón Víctor, estoy con una clienta Ya no, discúlpame ¡Víctor! Víctor, ¿qué estás haciendo aquí? Víctor, ¿cómo se te ocurre Sacar a la clienta así? No importa una hueá A tus clientes Dime si es verdad Lo que me dijo ese hueón ¿De qué chucha me estás hablando? ¿Es verdad que quieres tener Un hijo con ese hueón? ¿Sí o no? Ay, Asunción, discúlpame Pero no alcanzo a llegar A las once y media No, lo que pasa es que Va a ser una pésima noche Pero ¿sabes qué? La Isidora se va a acercar Todo lo tuyo, ¿ya? Yo ya le enseñé a ella Sí, bueno Ya, pues no, no, no Si fue una cosa chica No te preocupes Chao Tobías, ¿por qué no va arriba? A ver, monitos A la pieza la mamá Yo te aviso cuando esté lista, ¿ya? Ya avisamos en el jardín Además que iban a llegar atrasados Ya, vaya, vaya, vaya Ya, mamá Te voy a arreglar esto, mi niña Hola, Marcia Hola Disculpe, pero Gabriel no está Sí Sé que no está Pero él me contó lo que pasó Y vine a hablar contigo ¡Contéstame, mierda! Tengo que saber si esta hueá es verdad Sí o no ¿Quieres tener un hijo con él? ¿Sí o no? Víctor ¿Sí o no? No, por la cresta No, por la chucha Víctor, por favor Trata de entenderme ¿Qué hueá tengo que entender? A ver, ¿qué hueá hay que entender aquí? Mira, que yo no haya querido tener un hijo Mientras estábamos juntos No tiene nada que ver contigo, de verdad ¿No tiene que ver conmigo? Oye, ¿y con quién tiene que ver entonces? Con el vecino Conmigo tiene que ver, hueá Ahora, conmigo No, no estábamos bien como matrimonio Los 12 años de matrimonio nos llevábamos mal Eso estoy tratando de decir Que por eso no tuvimos un hijo Reconócelo, hueá Reconócelo, hueá Nunca fuiste Nunca Nunca me quisiste Nunca me amaste lo suficiente Como va a querer tener un hijo conmigo Esa es la hueá O me vayas a decir que fuiste lo suficientemente perra Como por ofrecerle un hijo al Daniel Por todas las hueás que le estaban pasando a él No creo Porque tendrías que tener caridad Y esa hueá Tú no la tienes Ni siquiera por ser desgraciado Perdóname, Víctor Por favor, perdóname Perdóname Yo no te quise hacer daño Pero los sentimientos son los sentimientos Y no hay nada que hacer Y sí, es verdad Nunca quise tener un hijo contigo Nunca te amé lo suficiente Te toca mover Yo ya no sé jugar Yo ya no quiero jugar contigo Ni con nadie Qué lindas, mi amor Rosa roja No tan lindas como tú Ay, ya Sí sé que estoy espantosa Si dormí pésima Después las voy a poner en agua Nadie puede dormir bien en un sofá ¿Cómo es posible que el Pedro no te haya prestado su cama? No, sí fui yo la que le dije que quería dormir aquí ¿Y por qué? Porque, mira Sabes que la verdad Las relaciones con Pedro están bastante rotas Me dijo una imbecilia Pero una tontera tan grande Que ni siquiera vale la pena que te la cuente Con eso te digo a todo Ah, sí ¿Y qué te dijo? Da lo mismo O sea, de verdad no tiene ni pie ni cabeza En serio Te lo contó, ¿verdad? ¿Contarme qué? El Pedro te contó que Que está enamorado de ti ¿Qué? ¿Cómo? ¿Tú sabías? Bueno, sí, la verdad El Pedro me contó el mismo día Que tú apareciste de vuelta Pero, ¿cómo? O sea, que ni siquiera es un secreto Pero, ¿cómo puede ser tan cara dura este weón? O sea, quizás cuenta otra gente sabe Y yo no tenía ni idea Bueno, quizás a él le daba vergüenza Y yo sinceramente lo entiendo No, es que tú no tienes nada que entender Hiciste pésimo no contármelo inmediatamente Pero, ¿por qué no me dijiste, Tadeo? Bueno, porque me dio pena Además, ahora que lo sabes Eso no va a cambiar en nada Lo que tú sientes por él O sea, es que Cambia Claro que cambia, Tadeo ¿Ah, sí? Sí, o sea No pretenderás que yo siga teniendo la misma relación con él Después de saber que me estuvo mintiendo Ah, no, claro Obvio, no, no O sea, lo que hizo fue una chocura Y no se merece ninguna consideración Ni de parte tuya Ni de parte mía ¿Estamos de acuerdo? Absolutamente de acuerdo, sí Me voy a hacer un café ¿Quieres uno? Sí Gracias A ver, señora Mire, ¿cómo le puedo...? Por favor, no me trates de señora Mi nombre es Elena Y soy la madre de tu marido No, si sé perfectamente bien quién es usted Usted es la mamá del Gabo Y además es la abuela de mi hijo Pero, ¿cómo le explico que no tengo tiempo ni ganas De comentar con usted mis problemas matrimoniales? Porque yo sencillamente a usted ni siquiera la conozco Bueno, precisamente Me parece que ya es hora que nos conozcamos Sé que es bastante tarde Pero es necesario ¿Usted cree que es necesario? O sea, hemos pasado toda una vida sin usted Así que yo creo que vamos a poder sobrevivir Gabriel lo está pasando mal Y eso a las dos nos importa ¿O no? Es cierto que con Gabriel tenemos ciertos problemas Pero me parece increíble que lo haya ido a comentar con usted ¿Increíble? Que ni siquiera la conoce, sí Soy su madre Pero una pésima madre Y sin duda una pésima consejera matrimonial O sea, yo lo poco que sé de usted Es que fracasó en su matrimonio Y que abandonó a sus hijos O sea, no es la persona indicada Para venirme a decir un consejo a mí ¿Cómo le explico que no me interesa Ni siquiera sus recetas de cocina? Escúchame, Marcia Yo puedo ser una perra ¿Y qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a escudar en eso para no escuchar? ¿Sí? Tal vez es mi culpa que Gabriel se desvío A tratando que los demás no lo abandonen Pero, a ver ¿Es mi culpa? ¿Sí? Porque parece que siempre la culpa De lo que sucede es del padre o de la madre Y los hijos tienen que hacerse cargo de sus problemas Es injusto Pero es la ley de la vida Sí, sí Muchas gracias por aclarármelo Ahora, me disculpa Porque tengo muchas cosas que hacer Mira Cuando uno vive Echándole la culpa a los demás Se convierte en un hábito Criticar y retar al otro Lo dice por mí Perdón, pero usted A mí ni siquiera me conoce Te conozco lo suficiente Para darme cuenta que Personas como Gabriel O como yo Te parecen criticables Y entonces, claro Te conviertes en nuestra jueza Sí, a usted le cargaría Que yo lo juzgara, ¿no? Porque el veredicto, linda Es evidente Obvio Ahora, si me disculpa ¿Puede irse, por favor? ¿Sabes? No es fácil Relacionarse contigo Pero es comprensible Tú eres una mujer A la que le gusta hacer las cosas bien Pero aún así A veces puedes equivocarte Ya, nos vemos Bueno, un abrazo Chao, chao Igual ¿Tenemos un minuto? Hola Sí Sí, tengo un minuto ¿Para qué? ¿Para golpeándome? Si es así, yo no quiero Si es para conversar Como gente normal Todo bien, pobre Quiero tener una conversación Civilizada contigo, pobre Bueno, tratemos, pues Ya sabes tú lo que pienso Acerca de lo que me dijiste Que sentías por mí Yo quiero saber ¿Por qué mierda me dijiste esto? ¿Cómo? ¿Qué pretendías? No te entiendo ¿Cómo es que qué pretendías? O sea, ¿qué buscabas Al decirme esto? Porque supongo Que no me lo dijiste Así como un dato nomás Me imagino que siendo Consecuente con tu chuecura Tendrías alguna oscura intención Por debajo, ¿no? A ver, Claudita ¿Qué es una oscura intención? Por favor Nada, yo quería ser sincero contigo Eso es todo O sea, yo ya estaba angustiado Con todo lo que sentía Y necesitaba poder comentártelo Eso es todo Pero nada, yo O sea, ya estoy tranquilo O sea, me fue como me fue Nomás, pollo ¿Y yo tendría que creerte? Claro que tendrías que creerme, pues, Claudia O sea, porque creíste Yo querría hacerte daño Con algo así Nada, tú, tú bien Además, yo ya entendí Cuál es mi rol en esta historia Ya Yo quiero que tú seas feliz, Claudita Eso es lo más importante para mí Bueno Qué bueno que lo veas así, ¿no? Sí Bueno, ahora, no sé Pues yo te pregunto ¿Cuál es la decisión que tomaste? Porque Porque está más claro que el agua, ¿no? Este es un momento de decisiones Lo que te quiero pedir yo, sí Es que Es que nuestra relación de amistad No interfiera con la que yo tengo Con el bebé ¿Ah? A lo que voy Es que si te vas Por favor, no me alejes de él ¿Ya? Yo no pretendo irme de aquí, Pedro ¿No? ¿No? No pienso salir arrancando Voy a enfrentar esto O sea, tú eres el papá de mi hijo Tú eres el que tiene que aprender A vivir con esto ¿Aló? ¿Aló, Isidora? Daniel, vamos a tener que juntarnos Para que tú me expliques ¿Por qué le dijiste a Víctor Que yo quería tener un hijo contigo? Nosotros dos estábamos conversando nomás No tenías por qué vengarte así de él Oye, escúchame Voy en este minuto Camino al aeropuerto Porque me llamó Matías Que tengo careo mañana A primera hora Con el chofer del furgón Así que voy viajando ahora A Puerto Montt Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás esperando? ¿Qué? Ah, no Lo último que me faltaba Perdóname Pero no tengo tiempo Para procesar nada contigo Como era, me quedo súper atrasada ¿Qué? ¿Te pasó algo? No, nada Me quedé dormida Como a las seis de la mañana Y el Tobía me despertó a las once Eso ¿A las once? Sí, a las once El Tobía entra a las nueve Al jardín, Marcia Por favor, no me digas nada Te lo suplico Te disculpa, ¿verdad? Que ahora a la señorita No se le puede decir nada ¿Quién te dijo eso? ¿Tu mamita? ¿Qué tiene que ver mi mamá? No sé, pues como últimamente Le llevas el amén en todo A ver, para, está ahí celosa De tu suegra ¿Ah? Lo único que le falta Ir a pegarle un charchazo también En una de esas se lo merece Mira aquí La única que se merece un charchazo Soy tú Mira esto Mira lo que me trajeron en el programa ¿Qué es esto? Eso Es una querella De Mona Sarri En contra de nosotros Y del programa ¿Ah? Estás contenta ahora Por la cresta Estás contenta